Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, bienvenidos a una nueva revisión de figuras de acción. Gracias por ver el video y los invito a que se suscriban a este canal Dragón Rojo Imperial. En esta ocasión les presento la revisión del personaje de Marvel Comics, Deadpool, fabricado por la marca Sadie Show Collectibles en escala 1 sobre 6 o 12 pulgadas. Podemos ver del lado izquierdo de pantalla la figura de Deadpool, mientras que en el lado contrario de pantalla su empaque. Vamos a iniciar primero a ver, a describir el Arts Box del empaque, enfrente un dibujo en negro y rojo de Deadpool, un dibujo bastante padre, y en la parte inferior el nombre del personaje, la marca Marvel y la escala y el logo de Sadie Show Collectibles. Vamos a ver, una cara lateral, la cara lateral es la continuación del dibujo con la mano del lado derecho, y en la cara trasera, el mismo dibujo de Deadpool, pero en una escala más pequeña, en un tamaño más pequeño, en color blanco y negro. En la parte inferior, descripción de la figura. En la otra cara lateral, vemos el hombro de Deadpool, y parte de su sable que lo trae colgado en la espalda. Y en la parte superior del empaque, vemos el logo en negro, gris y blanco de Deadpool. Ahora vamos a ver los accesorios que acompañan a Deadpool, que son múltiples. Para comenzar, estos de abajo, Deadpool viene acompañado por cuatro pares de manos, en distintas posiciones. Viene con una cabeza extra, viene en esa bolsa con varios repuestos de las uniones de las manos con los brazos, viene con su base, viene con este subfusil de asalto, padre bien detallado, con mira telescópica, mira infrarroja y silenciador. Y estos tres accesorios, ese cable, ese alambre, y estas doce partes de plásticos que imitan las miñetas de los cómics, es porque Deadpool viene con unas calcomanías, o stickers, o pegatinas, o como les gusten llamar, con frases o dibujos alusivos a lo sarcástico y cómico que es Deadpool, y se lo pueden pegar. Y este alambre sirve para unir estos plásticos de viñetas a la figura de Deadpool, o más bien a su base. Ahora vamos a enfocarnos a la figura, es una figura muy bien hecha, Saddy Shop Collectibles se lució al fabricar este Deadpool, vamos a medirlo, es en escala, tiene una escala de 1 sobre 6, y en efecto, Deadpool mide 31 centímetros, o sea, arriba de las 12 pulgadas, como podrán ver. La característica principal de este Deadpool es que su ropa está hecha toda en tela, en tela de color rojo y negro, como es el característico uniforme de este personaje de Marvel Comics. El único pero que le encuentro a esta figura es la cabeza, está hecha en plástico, bien esculpida, pero el color no es el mismo tono de rojo que el resto del traje. La cabeza sí está bien, bien inclusive dibujado los bordes, de que se supone que su máscara también es de tela, el surcido, ahí lo podemos ver, pero si lo hubieran hecho de algún tipo de material, otro tipo de material, o del mismo color del resto del traje, sería formidable. Fuera de eso, miren la maravilla que es este Deadpool, múltiples cartucheras, sus dos sombreras hechas en plástico, muy bien esculpidas, las cortucheras hechas en una imitación de piel, trae esas dos granadas, dibujando con el dibujo de su máscara, viene con cierre, puedes bajar este cierre, quitarle el traje a Deadpool, y esta porción, esta parte de adentro, se puede desarmar, puede zafarla, o sea, está hecha, unitando totalmente, a una pieza auténtica, de tamaño real, o sea, es una réplica, este Deadpool, y todos sus accesorios, son réplicas, como podrán ver, vamos a esperar a que enfoque un poco la cámara, nuevamente, ahí está el foco, si vemos las cartucheras, por todos lados, su cinturón con más cartucheras, en imitación de piel, el emblema del Deadpool, dos fundas, en cada muslo, de pistolas, tenemos más cartucheras, a nivel de rodillas, rodilleras de protección, muy bien esculpidas, muy bien logradas, y lo que es botas, y su calzado, muy bien hecho, muy padre, miren, aprecien, el detalle, el relieve, el esculpido, de su calzado, y de la protección, de las piernas, como dibujaron, o como esculpieron, la cuerda, de las cintas, hebillas, todo muy bien, todo muy bien, en los brazos, en el brazo, del lado derecho, también, con protecciones, muy bien hechas, con una katana, si se fijan, el detalle, está, formidable, allá, enfocó bien la cámara, está excelente, vuelvo a repetir, Zadishow, hizo un excelente trabajo, con esta figura, ahora su pistola, que trae en la mano, izquierda, está muy, muy bien lograda, inclusive, en la, en la, en el mango, vemos, dibujado, los colores, y el emblema, de Deadpool, si se fijan, muy bonito, muy bonita, arma, le lograron, a Deadpool, de este lado, vemos, un cuchillo, con su funda, se puede, quitar de su funda, este cuchillo, es una obra de arte, ahora vamos a, apreciar, esta figura, en cada, de lado, ahí tenemos, el capuchón, de la gorra de Deadpool, su sable, hombreras, está todo muy bien, en esta figura, realmente, se la recomiendo, que la consigan, y la tengan, en su colección, actualmente, en la marca, Hot Toys, que también, hacen, figuras, en escala 1 sobre 6, tienen en el mercado, un Deadpool, que salió, referente a la película, de Deadpool, la primera, que salió, el año pasado, que está muy, está muy padre, ese, ese Deadpool, es una, una, réplica, desde la película, el cual, la van a, la van a volver a sacar, esa misma figura, pero actualizada, con la película, de Deadpool 2, esta, figura, es un poquito, más difícil de conseguir, puesto que salió, al mercado, hace dos años, ahí vemos, el emblema, de Marvel, y donde, fue fabricada, la figura, aquí, todo esto, en su base, vean, todo el detalle, que tiene, si se fijan, el uniforme, por todos lados, trae, le pintaron, como con aerosol, en lo rojo, áreas oscuras, así como, para mostrar, lo gastado, que, que está el traje, y, en las partes negras, con aerosol, hicieron lo mismo, pero con color café, ahora vamos a ver, la cara, la otra cara lateral, su sable, samurai, o ninja, un nivel de detalle, canijo, muy bueno, si se fijan, cada detallito, que le pusieron, en la fabricación, de esta figura, hicieron que se viera, fenomenal, muy bien, ahora, por último, vamos a comparar, la escala, de esta figura, y la relación, de esta figura, con otras dos, generalmente, las personas, que me siguen, saben que, lo hago con el, soldado de asalto imperial, de The Black Series, de 6 pulgadas, de la marca Hasbro, el Stormtrooper, pero ahora, también les colocaré, el Death Pool, que salió este mismo año, 2018, también, de la marca Hasbro, de su línea, Legends, el cual, hizo una revisión, de esta figura, recientemente, y la cual, la pueden checar, en este canal, inclusive, hizo una revisión, con el Death Pool, de Marvel Legends, de Hasbro, que sacó, el año pasado, y aquí vemos, relación de tamaños, de Death Pool, con las otras dos figuras, bueno amigos, muchas gracias, por ver este video, si te gustó, darle like, si tienes algún comentario, déjalo en la parte de abajo, y nos vemos, en la siguiente revisión, saludos, a todos, gracias.